Quiero presentarles un canto que podemos utilizar al iniciar el día, pero lógicamente también se utiliza como canto de entrada en las misas por la mañana. Alegre la mañana En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. ¡Alegre la mañana que nos habla de ti! ¡Alegre la mañana! ¡Alegre la mañana que nos habla de ti! ¡Alegre la mañana! Tu mano acerca el fuego a la tierra sombría, y el rostro de las rosas se alegra en tu presencia. Si la veas en alba, igual que una palabra, tu pronuncias el mar como sentencia. ¡Alegre la mañana que nos habla de ti! ¡Alegre la mañana! ¡Alegre la mañana que nos habla de ti! ¡Alegre la mañana! Regresa desde el sueño, el hombre a su memoria. Acude a su trabajo, madrugas sus sudores, le confías la tierra y a la tarde le encuentras rica de pan y amarga de sudores. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Y estás de cuerpo entero, lodosas y creando, lodosas y velando por las cosas. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Bendita la mañana que trae la gran noticia de tu presencia joven en gloria y poderío. La serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Que hermosa manera de iniciar el día cantando así alegremente al Señor. Que tengan un bonito día.